¡Muy buenas a todos! Soy Ruzid y hoy estamos en Forza Horizon 3 para Xbox Series X. Estoy emocionado porque he visto un anime que me ha encantado, que me ha encantado. Ya lo recomendé en el directo de... no sé hace cuantos directos, no sé cuándo saldrá esto a la luz. En el directo de hace una semana, ¿vale? Lo recomendé y lo vuelvo a recomendar. Voy a decir cómo se llama porque me ha flipado, me ha flipado y me ha tenido todo loco, por lo menos el primer capítulo, el segundo ya lo habré visto, se llama Tokyo Revenge. Revenge, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado mucho. Y esto lo hago para los que no veis el... para los que no soléis ver los directos míos de Twitch y de... Y de... Espera un momento... Para los que no veis el Twitch... joder, 100.000. Eh, mi... o sea, el Twitch, digo, los directos de Twitch y de... Hay rumores de un auto abandonado que no haya investigado. Bueno, para los que no veis el directo de... los directos de YouTube y Twitch. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Hoy, carreritas, y bueno, pues si paso alguna prueba por delante, pues, la hacemos. Eh, aquí hay una. Aquí hay una. Vale. Pues, ¿de qué va? ¿De qué va? Tokyo Revenge. Quedaos con esto. Va a ser... Creo que va a ser una triunfada de serie. Creo, eh. Eh... Es una serie en plan... En 400 metros, gira a la izquierda. ¿Cómo decirlo? Eh... Misterio... Misterio... Gira a la izquierda. Sonin... Sonin no es. Sonin no es. Pero es una... Es una serie en plan... Yo qué sé. Es que es rara. Es que... Es rara... Voy a contar el argumento. ¿Vale? Un chaval... Que... Que bueno... Bueno, ya no es tan chaval. Es un... Un chico que trabaja, tiene su trabajo, vive solo en su casa y tal. ¿Vale? Y... Y bueno, pues un día... En las noticias... Sale una noticia... Sale una... Una noticia de que han muerto... Dos personas. ¿Vale? Una de esas personas... Es su... Novia de... La secundaria. Hasta ahí... Bien, ¿no? Bueno, pues el... El tío... Pues desde ese día... Eh... Desde ese día... Pues... Bueno... Ese mismo día... Pues está rayado... Está... Joder... La única novia que ha tenido... La única novia que ha tenido... Su vida es una mierda... Su vida es... Es muy triste... Está siempre... Eh... Le dice sí a todo... Abusan de él... Se ríen de él... Y... Y bueno... Pues... Entonces... Está... Está ese día esperando... Después de ir a trabajar esperando al metro... Además... Una cosa que os digo... Está recreado... Japón... Pues como es... Está recreado... Tokio... No Japón... Tokio como es... Me ha gustado porque... Salen estaciones y sitios donde yo he estado... Y ha molado... Mucho... Y bueno pues... Está el... El... El hombre... No... Esto no quiero... El... Este... Este... Está el hombre ahí... Esperando al tren... Y cuando viene... Le empujan... Le empujan... Se cae la vía... Y... Le va a atropellar el tren... Y de repente... Cambia la imagen... Totalmente... Y dice... Y dices... Coño... ¿Dónde está? Y aparece él... Vivo... Doce años... Atrás en el tiempo... Y... Y diréis... Y diréis... Joder... Vale... Doce años... Vale... Con doce años estaba en... En... Secundario... El chaval... Y... Aquí viene lo guay... Y es un tío... Que pertenece... A una banda... De... Matones... Bueno... De matones... Si... De los típicos matones... Que había... Que había por aquel entonces... De... De bandas en plan... Como... Como... Gretchen Onizuka... Para que no conozca... Ese anime... O ese manga... Pues... Pues... Bandas de estas japonesas... Que van así... Con pelos raros... Y tal... Y... Y bueno... Pues... Ya no os voy a contar más... La chica que murió... Está saliendo con ella... En aquel entonces... Y bueno pues... Vosotros imaginar... Por un momento... Vale... Las esas que he tenido yo... Vosotros imaginar... Bueno... Yo por lo... Porque soy muy mayor... Bueno... Muy mayor... Joder... Digo siempre muy mayor... Yo porque tengo... Una edad... Y ya he pasado el colegio... Y ya... Estoy haciendo mi vida... Vale... Pero yo me imagino... Que de repente... Con la... Con la... Actualmente... Eh... Llego... Y... Y me... Y me hace retroceder... Al tiempo... A cuando yo estaba en el colegio... O en el instituto... Y... 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 Joder... La sensación... De... Decir... Estoy en mi cuerpo de... De aquel entonces... Con la gente... Que conocía... Eh... Por aquel entonces... Y viviendo... Pues la... Repitiendo... Los... Los días aquello... Entonces... Es la hostia... Es la hostia... Es la hostia... Porque me ha molado mucho... Pero es que ahí no acaba la cosa... Pero... Pero ya no voy a hacer... No voy a hacer spoiler... Porque quiero que la veáis... Y quiero que me digáis... Rusi... Me ha gustado... Tío... La he visto... Y me ha flipado el primer capítulo... Y... Estoy deseando... Y quiero... Eso... Pues eso... Comentar... Tal... Lo comentaré también... En... Bueno... Lo habré comentado ya en el directo... Esto lo estoy haciendo... Antes de hacer el directo... Entonces... Pues... Es que la acabo de ver... Y me he quedado impactado... He dicho... Porque no esperaba nada... La animación es... Correcta... Es bonita... No es... No es una cosa que diga... Joder... Pedazo de animación... Es bonita, eh... Es una animación... No... Bueno... Pedazo de animación... Está muchísimo mejor... Que... Muchos animes que he visto... Hace relativamente poco... Pero me he quedado flipado por el... Por... Por... Y... Y... Y la... Y la movida que... Que surge... Porque... Claro... No es solo que el tío haya viajado en el tiempo... O... O... O haya hecho lo que haya hecho... Es que luego hay más chicha... O sea... Luego hay más chicha... A lo largo del capítulo... Y te quedas tú diciendo... Hostia... Y Gabi... Muchas veces... Piensas... Que por lo menos... Que ojalá volviera atrás en el tiempo... Para hacer esto... Hacer lo otro... Haber hecho esto antes... Haber metido a Youtube antes... Y ahora ser un fucker aquí... Eh... Cosas así... Lo piensas y dices... Coño... Pues es justamente... Lo que... De lo que va esta serie... Pero en realidad... La serie tiene un argumento... Que es... Salvar... A su novia... De... Su muerte... 12... O sea... Retrocede 12 años atrás... Esa... Esa es la... Esa es la historia... ¿Esto qué es? Voy a hacer una pruebecita de... Ya sabéis... Voy a intentar... Las pruebas las voy a intentar un par de veces... Y si no salen... Pues que le den posada... Ya las sale fuera de acá... Gira a la izquierda... Me ha gustado muchísimo... Me ha gustado muchísimo... Me ha gustado muchísimo... Tokio Revenge... En serio... Y... 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 No sé... Yo qué sé... Es un... Este... Es por ahí... Tokio Revenge... Y me ha gustado... 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 Mira... Me la he visto... Y he dicho... Ah mira... Me gusta... Porque sale... La portada... Son... Pues malotes... De estos... Como Crows... La serie... El manga Crows... Es de bandas japonesas... Y no sé... Me ha molado... Oye... Puedo hacerlo... Ahora que sí... Voy a intentarlo una vez más... Desde aquí... Si no ya... Es que si no... No puedo... No puedo hacer más... Pruebas... Hay que hacer... Estas mierdas... Para conseguir... Vale... Dos estrellitas... Bueno... A ver... Vamos a otra carrerita... Por aquí... Campeonatos... Carreritas que hay que desbloquear... Pues por carreritas que hay que desbloquear... Hay pocas... Pues vamos a ampliar... A ver... Consigue... Para expandir... A ver... ¿Puedo expandir? No puedo expandir... ¡Ostras! No puedo expandir... Uff... Esto... Esto... Esto es... Esto es una folla de mente... ¿Por qué no puedo expandir? Porque no estoy haciendo los campeonatos... Y si... Es que no quiero empezar con los campeonatos... No puedo expandir... Ah... Mira... Pero aquí hay un... Un... Una de estas cositas guay... Sí... Una de... Las movidas de la vida... Tengo que jugar mucho fuera de cámara... Llegaste a tu destino... Y creo que no me gusta... A ver... ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche para hacer la prueba? Fácil... El otro día... Me... Silenciaron un trozo de un vídeo... Por... La canción esta que aparece al principio... Aquí... Esta canción... A ver si la puedo quitar... A ver si la puedo quitar... Quiero quitarla... Por favor... Que no necesito... Corre hasta el destino... Vale... Que quiera... Corre hasta el destino... Vale... Pero... En 6 minutos tengo que llegar allí... Vale... Bien... Bueno... Pues eso... Que me ha molado mucho... Que me ha molado mucho... Y quería informaros... Y... Ya que os puedo contar algo... Cuando os lo cuento... Y tal... Bueno... Esto cuando lo veáis... Es verdad... Ya ha pasado más de una semana... Te estaré librando... Te estaré librando... Ahora que me acuerdo... Creo... Buah... Yo que sé... No sé... Yo lo de... Vivir... Vivir en el futuro... Se me da un poquito mal... Pues me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho... Y más estoy... No me quiero... No me quiero meter con el manga... Seguro que tiene manga... Seguro... Porque no sé si tiene manga... Pero seguro que tiene manga... Pero es que... No sé... No, no, no... No quiero leer el manga... Quiero ver el anime... El anime que me... Que me entretiene... Me entretiene... Bastante... A ver... Esto... Pues que no... Sabéis, ¿no? Vale... A ver... Nada... Ha sido un problema... Logístico... Ahora no va a pasar... Ahora no va a pasar... No me voy a hacer... Todos los... Los doce kilómetros... Por... Por donde le pete aquí a... Al... 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 Al GPS... Al GPS del demonio... Joder, tío... Qué contento estoy... Con esa serie que he visto, eh... Luego seguro diréis... Pues vaya gilipoller... Vámonos... Dios... Vámonos... Últimamente... Veo... Muy poquito Sonens... Muy poquito... Ojo... No decir nada... Fíjate que antes era lo único que... Hostia... Qué hostia... Lo único que veía eran Sonens... Antes... A ver... Ah... Vale... Vale... Por cojones... Me tengo que dar... Hostia... Vale... Eh... Pues... Pues sí... Antes veía... Muchos más Sonens... Por allí no voy a poder ir... Veis que hay como una valla allí... Por ahí no puedo ir... Tengo que dar la vuelta... A todo el escenario... Pero ahora sí... Ahora sí... Con los árboles... Hostia... Los árboles... Oye... ¿Dónde está? Está allí... No me gusta cómo estoy yendo ahora... Queda todavía... Tiempo y quedan tres kilómetros... Nada... Bueno... Llego de solo... Toma la primera salida... Hay coño... Que los guardarrailes aquí no se rompen... Toma la primera salida... Toma la primera salida... Se terminó la temporada de invierno... Y bueno... Pues ahora empieza la temporada de primavera... De... De... De animes... Y bueno... Pues... Un buen descubrimiento... 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 Fans... Necesito fanses... Si... Necesito fanses... Fanses... Voy a cambiar la... Cuando empecemos con Blizzard Mountain... Cambiaré... La... Miniatura... Pero no... El título del... De los vídeos... Mira... Aquí hay otra... Otra historia de estas... Creo que sí... Lo que voy a hacer... Cuando no haya... Carreras... Que haya pruebas... Solo... Voy a hacer las pruebas aquí... Mientras... A ver... Que carreras hay... Están todas las exhibiciones... Todos los campeonatos... Pero quiero... Desbloquearlo... Todo... Para tener... Todos los coches... Posibles... Y tener... El... Poder elegir... Entre una gama... De vehículos... Amplia... Y... Bonita... Gira... A la derecha... En 400 metros... Mantente a la izquierda... Ahora no... Es más adelante... Es más adelante... Continúa a la izquierda... Continúa a la izquierda... Eh... Llegaste a tu destino... ¿Dónde está? Ah... Vale... El coche no está... Pero bueno... El... El horizonte de Australia... A ver... Creo que es dar una vuelta a todo... A toda... A esta... Y el coche... Hay la musiquita... Uh... Esta mola mucho... Esta es dar una vuelta a todo el escenario... Con el... Con el coche... La Ferrari... Cochazo... Lo único que no me gusta... Son los retrovisores... Ponte... Ahí... Uh... Ah... No... 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 No es dar toda la vuelta... Creía que había que dar toda la vuelta... Es que hay uno que es dar toda la vuelta... Creía... Una de estas experiencias... Bueno... Dice que es difícil... La prueba... Veremos... A ver... Hoy creo... Carreras pocas... Hoy no va a haber ninguna carrera... Mira que se lo dije a Emma el otro día... Le dije... Oye... Que... Que voy a hacer esto... Para que... Haya carrera... Es que no quiero... Quiero... Comprobar... Quiero comprobar... Lo... La cantidad de campeonatos que hay... Y luego jugarlo... Así en plan... Seguido... En 400 metros... Mantente a la izquierda... Oye... Podría haber hecho... Podría haber... Dejado de ir por la carretera... Un minuto 15... O sea... Me quedan... 10 segundos... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... No llegaste... Me cago en la hostia... Vale... Ya sé... Cuál ha sido el problema... Sé cuál ha sido el problema... Lo sé... ¿Sabéis por qué lo sé? Porque me he dado cuenta... De una cosa... Me he dado cuenta de una cosa... En 200 metros... Gira a la derecha... En 200 metros... Gira a la derecha... He ido por la carretera continuamente... Recalculando ruta... Me he hecho... Me he hecho... 7 kilómetros... En 1 minuto 15 segundos... Aunque no me ha salido... Pero lo he hecho... Eran 20 segundos... En 100 metros... Gira a la izquierda... En 400 metros... Gira a la derecha... Gira a la derecha... En 100 metros... Gira a la derecha... Bueno... Me quedan 20 segundos... en 400 metros gira a la derecha ah, tío que fallo, ese ha sido el fallo tío, hubiera, llego, eh o sea, llego si no se vuelve todo loco el coche no, otra vez había visto llego, llego sin problema aquí, llegando sin problema llegando sin problema perfecto, he llegado sin problema me ha gustado me ha gustado mucho vale ahora que toca ahora que toca, ahora que toca ahora que toca pues ahora no hay carreritas no, no, no no, no hay carreritas pues chicos toca por lo menos hacer una estrella en los en los en las historias estas por lo menos hacer alguna estrellita así que hoy no va a haber carreres avisaos que hagáis voy a hacerlo con este coche para no pillar el júnigan este coche es bastante no no es tan bueno como podría ser el júnigan para esto pero bueno se puede hacer cosillas con él es de velocidad no anda mal mira madre mía madre mía como pilota creo que habría que hacerse cien mil cien mil van a ser cien mil pero bueno ya hemos hecho vamos a otra me he hecho dos estrellas vamos a otra 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 por aquí esta de aquí veis esto es lo que voy a hacer la hago la paso ahora me dan los puntos 137 veis eso es lo que hay que hacer hay que subir reputaciones o sea reputaciones lo que es los fans del del festival quería decir hay que subirlo y gira a la izquierda gira a la izquierda madre mía madre mía madre mía que de que de que de que de coches me queda un minuto no me queda un minuto de gameplay este gameplay está volando aunque no haya habido carretas está siendo interesante también me gusta pasear ya lo he venga chupito ya lo he dicho en algún otro vídeo pero había un juego en equipos 360 test drive unlimited creo que lo tengo por ahí que me gustaba muchísimo porque paseabas por por ibiza el primero fue en ibiza si creo que fue en ibiza y podías bajar la ventanilla del coche ibas ahí en plan fucker te creabas una batalla está guay 257 y aquí hay otro una estrellita me vale una estrella y un saltito pero lo único que quiero es eso puntual yo lo quiero puntual estoy viendo ahí un cartel yo creo que pillo un poco el carrerilla es al revés es al revés bueno eso al revés pero como no vaya con una una lancha por aquí mira como no vaya con una lancha vale bueno que más que más tenemos por aquí mira por aquí hay más pruebas bueno así molesta menos ¿no? estar haciendo esto al menos vemos escenario y yo me pego por aquí con el escenario como es posible que rompa un poste más gordo que el canto en 200 metros gira a la derecha bueno no sé iba a decir una barba que el canto del peli de rocos y Freddy ¿cómo es posible que el roc y no se rompo un puto algo de estos pequeñinos que hay la naturaleza amigos la naturaleza en fuerza es R para me voy a pegar una ojita lo estáis viendo ¿qué es? te derrapes ah no, de velocidad pues tiene que ser por el otro ni una estrella me he hecho, bueno ya hay un cartel vale, ya se como muero mas o menos con el cartel cartelon muere con este coche va bien en tierra a lo mejor podemos conseguir bastante velocidad podemos conseguir unas tres estrellitas da la vuelta y para adelante uy que trompeo que trompeo feo ahora sigue las estrellitas me vale ahora vamos a esta uy casi casi podemos abrir otra parte del campo de esto bueno vamos a hacer la siguiente y dejamos aquí un play que por las horas que son me tengo que ir preparando para cenar y luego ponerme con el directo bueno el directo que nosotros bueno a lo mejor hoy cuando estéis viendo este vídeo si directo de verdad en el canal esta siendo porque como estos vídeos los grabo se emiten a las 10 de la noche y yo empiezo los directos a las 9 de la noche entonces ahí hay una diferencia sustancial de tiempo vale es que por aquí no es vale esto es lo ultimo que voy a hacer y ya en el siguiente pues ampliaremos el y haré algo haré algo fuera de cámara seguramente seguramente si grabaré ahora un poco fuera de cámara y me hincharé a hacer tres estrellas aquí a ver que tal pues muy bien una estrellita tío solo bueno pues bien mira ya tenemos para ampliar el festival bien perfecto muy bien muy bien vale hola cuchicuchi hola cuchicuchi ya basta no mas fans no se lo bromeaba que sigan llegando nos seguiremos expandiendo vale voy a ir ahí pero no voy a ir vale voy a ir ahí pero no voy a ir bueno chicos pues nada muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adios vamos a ver vamos a ver vamos a ver